Si el 18 se me en el radio estoy alerta Ahí les caigo y en potada traigo la sierra Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Soy el Irvin y soy del cartel sinaloense Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien artillado Equipado y preparado estoy pa' la guerra Cuido a un hijo del general Guzmán Loera Si el 18 suena en el radio estoy alerta Citan algunas frases del narco corrido titulado Clave 18 Interpretado por Panchito Arredondo En alusión a Irvin alias el 18 Quien era el encargado de seguridad de Ovidio Guzmán alias el ratón Al final del corrido se cita textualmente Al que no sepa Yo soy del agua caliente Soy el Irvin y soy del cartel sinaloense El niní me mandó para cuidar al jefe 24-7 me van a ver pendiente Señalando que Néstor Isidro Pérez Salas alias el niní Fue quien le había encomendado la tarea de custodiar a Ovidio El niní es señalado por el gobierno estadounidense Como el líder del grupo criminal los ninis Encargados de brindar seguridad a los chapitos Y jefe de escoltas de Iván Archibaldo Guzmán Salazar El 18 por su parte Era el líder de las denominadas fuerzas especiales el ratón Cuyo distintivo con un ratón de dibujos animados Era portado por los miembros del grupo armado Que lo mismo llevaban ametralladoras Fusiles Barret Cuernos de chivo Granadas Cascos y chalecos balísticos Con la finalidad de proteger al hijo del chapo Guzmán Sin embargo las fuerzas especiales de el ratón comandados por el 18 Nada pudieron hacer para que los militares de las fuerzas especiales Detuvieran a Ovidio Guzmán en enero del presente año A diferencia de las fuerzas especiales de el ratón Los militares de las fuerzas especiales que además de Ovidio Guzmán También detuvieron a Rafael Caro Quintero y a Damaso López Núñez el licenciado Cuentan con capacitación de infiltración Arresto y rescate en escenarios de guerra Todos están a nivel de boina verde Y cuentan con instrucción doctrinal para actuar en guerra no convencional Defensa interna en el extranjero Acción directa Contra insurgencia Reconocimiento especial Contra terrorismo Operaciones de información Contra proliferación de armas de destrucción masiva Asalto Y asesoramiento y actuación en tareas de seguridad anticrimen organizado Según revelaron informes de inteligencia militar En el operativo para la captura de Ovidio Guzmán Estos habrían actuado de forma sincronizada con bases de inteligencia Conectados con monitoreo en tiempo real Y apoyo aéreo de helicópteros y drones Tras la captura y posterior extradición de Ovidio Se desconoce el paradero del clave 18 Hay quienes aseguran falleció en el operativo de captura de Ovidio Mientras que otros señalan que continúa operando con los ninis Respecto a el niní Es uno de los objetivos prioritarios del gobierno estadounidense Que ofrece una recompensa de hasta 3 millones de dólares A cambio de información que lleve a su captura Ovidio Guzmán se encuentra actualmente recluido En el Centro Correccional Metropolitano de Chicago Ya que enfrenta 5 cargos en la corte de distrito norte de Illinois Los cuales tienen que ver con lavado de dinero y narcotráfico Ovidio Guzmán se encuentra actualmente recluido En el Centro Correccional Metropolitano de Chicago 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 En el Centro Correccional Metropolitano de Chicago